CÁRCEL Bonitos pueblos ¿Cómo se llamará? Se llama a Cañón Polvoso, señoritas Oh, oh, algo me dice que a estas personas no les agrado que usáramos su casa como estacionamiento Eh, hola vaqueros, lamentamos el pequeño incidente Lamentar, pero si estamos eternamente agradecidos ¿Eh? Si, nos sentíamos muy apretados antes de que llegaran y nos sacaran de ahí Wow, la gente es muy amable por aquí Eso o no tienen cerebro Si, que las trae por estos lares Pues, te lo diré amigo Yumi y yo, estamos trabajando por toda el área A veces nos presentamos dos veces al día Wow, que lugar tan miserable No, solo necesitan algo de diversión ¡Saludos, Cañón Polvoso! ¿Quieren oírlo? Se buscan a Amin yumi ¡Ay! No puedo creerlo Amin, mira ¡Ay, qué tiernos! Ya abrieron un club de fans de nosotras Pero hubieran usado mejores fotografías Aquí parecemos... ¡Criminales! Es un cartel de Se Busca Como en Vivas o Muertas Culpa es de liberar a los hermanos fibrosos Acusados de saltar banco, robar ganado y pasarse el alto en las esquinas ¡Ah! Debemos buscar al algo así y aclarar el malentendido ¡Dios! Miren lo que trajo el viento ¿Regresaron por más acción? No Venimos a borrarlos Este pueblo es demasiado pequeño para dos bandas ¡Suelten sus armas y pongan las manos en alto! ¡No se muevan malandrines! ¡Diez cuatro! ¿Por qué hablas como policía? Esto es un pueblo vaquero ¿Y qué esperabas? Soy citadina de corazón Más vale que recen Porque las vamos a convertir en abono para plantitas Eso les enseñará a no meterse con Puffy a Miyumi Tal vez nos guste la música country Pero somos rockeras de corazón ¡No se muevan malandrines! ¡No se muevan malandrines! ¡No se muevan malandrines!